Las calles le miden el pulso al presidente interino Manuel Merino. Cientos de manifestantes se volcaron a las calles de la capital por tercer día consecutivo para protestar contra la destitución del exmandatario Martín Vizcarra, rechazando la decisión legislativa que algunos calificaron de ilegal. Estamos en las calles, espontáneas y pacíficamente, defendiendo la democracia peruana de un atropello del Congreso, que pretende acabar con ella. Previo a las manifestaciones, Merino, expresidente del Congreso, juramentó a su gabinete ministerial liderado por el primer ministro Antero Flores Araos, hecho que fue duramente cuestionado por el exmandatario Martín Vizcarra. La respuesta se la está dando el pueblo al señor Merino, y más aún cuando nombra como presidente del Consejo de Ministros al señor Flores Araos, que es como volver al pasado, a la política tradicional. Vizcarra fue destituido para el Congreso el 9 de noviembre, tras ser declarado incapaz moralmente de continuar en el cargo. El legislativo alegó actos de corrupción que denunciaron cuatro testigos cuando el expresidente era gobernador de Moquegua. Acusaciones que no ha aceptado ni el presidente, ni formalmente la fiscalía, ni los manifestantes. Pero el nuevo ministro del Trabajo peruano expresó otra cosa en France 24. Si bien es cierto que nosotros respetamos las manifestaciones populares, también es cierto que no podemos sino decir que están equivocados. El gobierno del presidente Merino es absolutamente legal y constitucional. Y por otro lado, la situación del presidente Vizcarra era insostenible. Se habían comprobado que había mentido en innumerables veces, y las acusaciones de haber recibido sobornos, coimas por obras públicas, eso ya convertía su mandato en insostenible. La crisis política que Merino prometió acabar llega en medio de la crisis económica y sanitaria auspiciada por la pandemia y promete no irse pronto.